Bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo lo he hecho porque me lo han pedido y es para calibrar y utilizar el tapete PixScan de la Silhouette Cameo 3. En primer lugar le tenemos que dar a la pestaña de Pix y al signo más para poder incorporar esta hoja de puntos que previamente habremos sacado la foto con el móvil en la que solamente va a aparecer la hoja y no el tapete, ninguna marca de registro, solamente la hoja. Le damos al signo más como os decía y una vez que cargue nos va a aparecer aquí a la derecha pues el móvil con el a que lo hemos sacado. Ahora le damos a importar imagen para seleccionar la imagen que queramos recortar. Las imágenes siempre van a tener que ir sacadas con el tapete, las marcas de registro y si sale parte de las mesas y otros elementos no pasa nada. Le damos a como os decía a importar imagen y se nos va a cargar la imagen. Ahora lo que hay que hacer es trazarla. Para trazarla le hemos dado a la pestaña de la mariposita y seleccionar área de trazado. Seleccionamos todas las partes que queremos trazar, la metemos dentro de este recuadro y le damos a trazar contorno externo porque no queremos que nos trace todas las líneas sino solamente las de la parte exterior. Como ya sabéis me gusta que quede un margen, entonces una vez que hayamos trazado nuestra imagen tenemos que darle un desplazamiento. Para ello seleccionamos la imagen de la estrella y a desplazamiento externo. Ahora sí, yo ya lo tengo trazado con la parte externa, borramos las líneas anteriores para que no nos corte varias veces. Y bien, una vez trazado el desplazamiento le damos a enviar. Como veis nos va a cortar por las áreas rojas, esas dos imágenes no me las va a recortar porque las he sellado mal y están emborronadas, entonces directamente las voy a tirar para que quiero que las recorte. Selecciono cartulina con remilieve y dejo todos los parámetros como estoy, le doy a enviar. Ya como veis empieza nuestra máquina que hemos cargado el tapete y nos empieza a recortar por las marcas rojas que habíamos dejado antes. Como veis no tiene ningún tipo de historia, si queréis que lo haga más lento o de otra manera ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.